Señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial Señora Vicepresidente del Gobierno Señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Señor Fiscal General del Estado Señoras Alcaldesas de Madrid y de Cádiz Señor Presidente de la Asamblea Euro-Latinoamericana Señores Embajadores, Autoridades, Señoras y Señores Permítame darles mi más colorosa bienvenida Y agradecerles a todas y todos su presencia en este acto de presentación de la Cumbre de Cádiz Se trata de la primera visita de un Presidente del Gobierno de España A esta Casa Común de los Iberoamericanos Y creo que ello es buena muestra del compromiso personal suyo, Señor Presidente Y de su Gobierno con los objetivos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones Lo felicitamos muy sinceramente y le agradecemos su presencia en el día de hoy Es también la primera vez que se presenta en esta Secretaría General Una Cumbre Iberoamericana por el país sede de la misma, España Y es otra prueba más de la profesionalidad y la continuidad de nuestros estrechos vínculos Para esta Secretaría este dato constituye un estímulo y un compromiso Pero este dato es sobre todo el símbolo de la relación histórica y presente de España y Portugal con América Latina Una comunidad de lenguas, de identidad y de valores más quecionada Más cohesionada que otros espacios internacionales Una comunidad respetuosa de sus diversidades Orgullosa del mestizaje de sus tres componentes Pueblos originarios, poblaciones europeas y afrodescendientes Gracias por ver el video